Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, al señor Frank Trejo. Buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Cree usted que el Tribunal Constitucional pretende directamente anular al Supremo por los hechos ejecutados directamente? Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, en lo que usted está comentando, ¿no? Desde hace dos días para acá, dar patadas a un policía es totalmente constitucional. Eso por ahí, ser terrorista e intentar montar una banda armada es totalmente constitucional y más cuando la ponencia la hace un exministro de justicia del propio gobierno que tenemos en estos momentos, como es Juan Carlos Domínguez. Entonces, claro, cuando Candido, golpe, pumpido, pues está trabajando para Sánchez, nos podemos esperar cualquier cosa. Es verdad que el Tribunal Constitucional siempre ha sido muy partidista, pero hombre, llegar a los puntos que estamos viendo hace unos días, pues resulta un poco demoledor. Y lo que vamos a ver más adelante con el tema de la sentencia de los seres, enmendando la plana también, tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Provincial de Andalucía, pues va a exclamar al cielo. Va a exclamar al cielo. Pues amigos, miren lo que dice esta noticia, dice, atacar al Supremo y legislar desde el Constitucional es propio de un golpe de Estado. Esto lo dice el debate. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer tenerla aquí. ¿Quiere usted que el Partido Socialista pretende desde el Tribunal Constitucional anular las funciones del Supremo? Que es una orden directa de Sánchez a Pompido. Por supuesto, en contra de la ley, en contra de todo lo previsto y en contra de todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años, pretende que el Supremo sea una sala, perdón, que el Constitucional sea una sala mediante la cual corregir al Supremo. Lo acaba de hacer con la sentencia que ha dictado en el caso del diputado de Podemos que había pegado a un policía y que le habían condenado una multa de 600 euros y me parece que era un periodo en la cárcel que no era suficiente para entrar. Y sin embargo, han decidido hacerle ese favor a Podemos y de este modo lo que hacen es convertir al Tribunal Constitucional en una sala superior al Supremo, lo cual no es cierto. El Constitucional solamente está para decir si algunas de las leyes, tanto del Parlamento como de los parlamentos regionales, son o no contrarias a la Constitución, pero no para corregir las sentencias firmes del Tribunal Supremo. ¿Y si el Constitucional está utilizando competencias que no son las suyas y usurpando funciones que no son las suyas, ¿habría alguna acción judicial o alguien que pusiera límites al Constitucional? Pues no lo sé, pero yo me imagino que se podrá recurrir ante la justicia europea. Pero en fin, si ya el Constitucional se toma su tiempo, imagínese la justicia europea. Quiero leerle otra noticia, que dice que el Partido Popular teme que el intento por renovar el Consejo General de Poder Judicial fracase y que el Partido Socialista Obrero Español reforme la ley para controlar el Consejo. ¿Cree usted que Sánchez va a dar ese salto de hacer una reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial simplemente por mayoría simple? Sánchez es capaz de todo, por supuesto. Pero bueno, yo creo que además debe estar muy resentido porque ayer hablaron en Davos él y Javier Milei y él ha tenido muy poquitas visualizaciones y Milei creo que ya va por el millón. Sí, bueno, es que lógicamente lo que dice Milei es mucho más interesante que lo que puede decir Pedro Sánchez. Es que Milei hizo un discurso verdaderamente extraordinario, magnífico, explicando que Occidente estamos en peligro porque, bueno, pues que no solamente los líderes occidentales sino también las instituciones multinacionales pues se han dado esta Agenda 2030 que en el fondo lo que dice él es que es el socialismo y que nos está empobreciendo y que nos olvidamos de que ha sido el sistema capitalista el que ha permitido pues lo que llaman los americanos la curva del palo de hockey que venía para abajo, cada vez más pobreza y de repente, pues bueno, eso es lo que ha ocurrido, que de ser el 90% de los ciudadanos del mundo pobres o más que pobres, indigentes, hemos pasado a que sea al revés, sea solamente el 10% y si seguimos por el buen camino, en vez de por el camino que explicó Milei que había acogido a Argentina pues conseguiremos que la gente salga de la pobreza porque yo siempre digo, a mí la desigualdad no es un tema que me preocupe a mí lo que me preocupa es la pobreza, la indigencia, la desigualdad los países más iguales son los países más pobres, Corea del Norte, Cuba, todos esos son los más iguales Y ya por último, ¿qué opina del informe demoledor de ayer de los letrados del Congreso? Bueno, pues dicen lo que es la pura realidad si resulta que la ley de amnistía no dice con claridad a quiénes se va a aplicar a qué clases de delitos se va a aplicar porque lo que pretenden, creo yo, es que incluya también los delitos de terrorismo cosa que prohíbe la Unión Europea y al no decirlo con claridad, pues los letrados dicen que no puede aprobarse una ley en esa tesitura porque lo primero que tiene que decir la ley es claramente a qué clase de delitos se va a aplicar y como lo que ellos quieren es que se aplique no solamente a los actos de malversación de fondos que con toda claridad la familia Pujol pues se ha probado que ha utilizado dinero público para llevárselo a sus cuentas en Andorra y quieren también amnistiarles y quieren amnistiar a los del tsunami democrático que como hemos visto en las imágenes que dan todas las televisiones hacían actos de terrorismo Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre un placer tenerla aquí reciba un fuerte abrazo, cuídese mucho Gracias a ustedes, buenas noches Buenas noches Señor Vera, lógicamente ya vemos asomar la patita al señor Sánchez cómo quiere anular el Tribunal Supremo hasta que no lo controle tomando el control del Consejo General del Poder Judicial y bueno, ha dicho la señora Aguirre directamente que ve muy probable que se reforme la ley del Poder Judicial y que tome el control al asalto a la bastilla del Poder Judicial y de esa forma controle los jueces casi hasta 20 años controlaría prácticamente el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y otros tribunales Si esto sucede, Europa ya le llamó su momento la atención pero en la deriva que está ya Sánchez ¿Usted cree que ya que le diga a Europa una cosa u otra le da lo mismo? El problema que hay aquí es que él tiene muy buenos padrinos en Europa en Europa y en el mundo globalista y entonces no es lo mismo que por ejemplo le pasa a Orban Orban decide una cosa parecida y se le echa a Europa encima y le quitan los fondos y a nosotros no ya con todo lo que ha hecho Sánchez ya se tendrían que haber tomado medidas contra Sánchez en España sin embargo no se toman porque él tiene unas agarraderas ahí tiene a la señora von der Leyen que le está apoyando todo el tiempo pero también aparte de la Comisión Europea entonces francamente creo que le van a decir que no lo puede hacer y me imagino que no lo hará porque se lo dirán en serio pero puede llegar un momento en que efectivamente a Sánchez le da igual ahora vale puede hacer una ley una reforma de la ley de poder judicial perfectamente la puede sacar adelante haciendo algo que es tremendamente en fin improcedente como es dar mayoría al Congreso de los Diputados en la elección de los vocales porque ahora mismo ya con la situación que hay en las Cortes en este momento con mayoría absoluta del PP en el Senado ya el reparto no sería como en la legislatura anterior ahora estaría más equilibrado pero ellos pueden decir que lo cambian todo y que por tanto los vocales los elige el Congreso de los Diputados que es el que tiene la representación puede hacer lo que le dé la gana en realidad eso sería meterse en la boca del lobo con Europa entrar en un conflicto gordo y es exponerse demasiado francamente ese tampoco le hace falta él teniendo el Tribunal Constitucional como estamos viendo puede hacer lo que quiera porque tiene que esperar más tiempo pero en cuanto le empiezan a llegar los recursos de determinados tipos de planteamientos como ahora ha dicho Don Fran por ejemplo el tema de los ERE o como antes ahora el tema del Rasta o el tema de Otegui y simplemente los tumba y se ha acabado se está transformando en un tribunal sentenciador que es cosa que no había ocurrido hasta ahora en España esto es inédito absolutamente esto es la República Bananera de Venezuela por cierto me ha parecido también a lo que ha hecho Lula en Brasil que es algo parecido hay un tribunal superior que es el que tumba absolutamente todo y bueno el señor Lula es presidente de Brasil porque hay un tribunal parecido al constitucional que es el que decidió que todas las resoluciones anteriores en tres instancias diferentes que condenaban a Lula pues que las tumbaba y que pasa que ese tribunal constitucional de Brasil lo había elegido Lula porque lo elegía él directamente a dedo entonces aquí va a pasar lo mismo el tribunal constitucional va a ser el que va a cambiar lo que quiera de la constitución en este procedimiento que ya se denomina mutación constitucional que consiste sin reformar la constitución porque no hace falta sin embargo en la práctica reformarla todo lo que quieran yo creo que aquí también tendremos que buscar en algún momento la responsabilidad de los magistrados del tribunal constitucional y del propio presidente del tribunal constitucional y sobre todo si vemos actos y acciones de las que estamos comentando esta noche aquí actos y acciones que no le corresponden porque porque no es un tribunal pero fijaos si nos vamos a el artículo 165 de la de la constitución dice que el tribunal constitucional se regulará mediante ley ordinaria y la ley ordinaria que regula el tribunal constitucional en del 2 del 79 del 3 de octubre concretamente en su artículo 26 viene a decir que los magistrados del tribunal constitucional responden ante el tribunal supremo con lo cual entiendo que le corresponde que le corresponde a los magistrados del tribunal supremo y a la sala competente en causar o litigar contra las decisiones que toman estos señores pues me parece muy bien traído el tema porque efectivamente esto ya es una guerra a muerte por así decirlo claro claro entonces en la guerra como efectivamente se utilizan todas las armas cuando se producen las guerras por desgracia porque al final todas las instituciones terminan estando afectadas pero es que tenemos claro lo que pasa en el constitucional y hay tres personas tres que son las que le dan la mayoría que no deberían estar bajo ningún concepto formando parte del tribunal constitucional uno es el señor Pompido ¿por qué? pues es un militante de un partido y con una vinculación clarísima a lo largo de toda su trayectoria con el partido socialista y esto ya tenía que estar prohibido pero luego es que tienes un señor que ha sido ministro con Sánchez el día anterior era ministro y de golpe le cesan y pasa a ser vocal del tribunal constitucional y luego tenemos una señora que trabajaba para Bolaños en Moncloa es que las personas que están en el tribunal constitucional tienen que ser neutrales o por lo menos parecerlo pero lo que no puede ser es que hayan estado trabajando directamente para el gobierno porque al final son lo que efectivamente parece son soldados del gobierno el gobierno le dice lo que tienen que hacer y lo hacen no te quepa la menor duda otro de los ejemplos claros que tenemos es con el letrado mayor del congreso exactamente lo mismo yo la pregunta la pregunta que me hago cuando oímos que si el partido popular tiene miedo a una cosa tiene miedo a otra lo que tiene que hacer es como tú muy bien decías antes en la guerra vale todo tipo de armas y hay armas que están pautadas es decir tú estás en el senado tienes la mayor en el senado pues tú tienes la capacidad si no se trata de buscar dos meses para prorrogar tú tienes que tomar las herramientas que tiene vete a la regulación a la regulación del senado al propio por cierto han puesto han metido ahora una nueva letrado mayor del senado la acaban de incorporar hoy para que diga lo contrario para que diga lo contrario también van a pedir un informe pero vamos a ver sí usted imagínese que usted es el señor Royan yo soy el señor Royan y yo lo tengo muy claro esto tomaría para hacer primero el choque institucional que hay que hacerlo porque está yo lo tengo claro está dando un golpe de estado en toda regla y cómo dejar dormir en el senado la ley de amnistía no si no se trata de dejarla dormir se trata de que esa ley que es inconstitucional y que lo acaba de decir un informe firmado por tres letrados del Congreso de los Diputados no tiene cabida dentro del senado el senado y la mesa del senado tienen la potestad de desechar y no dar trámite a todo aquel documento papel o ley que vaya contra la constitución y eso está recogido en el reglamento del senado y que se deje el Partido Popular de tontadas de que si la duermo dos meses de que si la dejo de dormir tú lo que tienes que hacer es decir no procede es que no procede porque es inconstitucional cuando sea constitucional yo Fran yo aquí veo una cosa a mí el hecho de que esté en dos meses tampoco pasa nada algo más es decir el PP puede decir esto además hay que hacerlo con seriedad sí además hay que estudiarlo vamos a pedir el informe del letrado mayor el informe de los letrados de la Comisión de Justicia vamos a pedir el informe del Consejo de Estado vamos a pedir el informe del Consejo del Poder Judicial vamos a pedir el informe del Consejo Fiscal vamos a pedir todos los informes y todos van a decir que esta ley es inconstitucional eso está claro porque lo van a decir todo que es todo lo que Sánchez ha eludido o ha tratado de que no existiera pero eso te da fuerza y te da armazón para que efectivamente cuando tengas todo ese material todos los papeles y todos los informes uno encima de otro al final puede decir bueno con todo esto aquí y no es que nosotros no lo inventemos porque somos el Partido Popular sino porque hay unas instituciones que son autónomas independientes y formadas por constituidas por personas prestigiosas que han dicho que es inconstitucional y por tanto nosotros en este momento después de haber hecho todo este trámite no lo vamos a tramitar y vamos a en todo caso a llevarlo a lo que quieras que se busque te lo devuelvo para que la vuelva constitucional sí bueno y ellos dirán que es pero bueno ahí estamos en el choque que comentaba que comentaba el director si la devuelve sin tramitar que es lo que pasaría ahí es el que el tribunal constitucional es el que entra a decidir si la tienes que resolver ya tenemos ya tenemos el tema resuelto por eso mientras más tiempo tarden más bien armado esté porque todo esto tiene aquí en España ya sabemos cuál es la resolución que es que el tribunal constitucional lo va a tumbar a favor del gobierno ya está por tanto como eso ya lo sabemos y ahí tenemos se tiene la batalla perdida lo que hay que hacer es armarlo muy bien muy bien mientras mejor armado más armado mejor y luego para que eso en Bruselas o mejor dicho en este caso en el tribunal de Luxemburgo que es el único que verdaderamente sí que tiene capacidad para tumbarlo porque estoy de acuerdo con Buxadel lo que ha dicho antes en que probablemente ni la comisión ni el parlamento europeo van a hacer absolutamente nada pero el tribunal de Luxemburgo sí y entonces ahí es donde lo tendríamos que llevar y mientras tanto que tarde todo lo que pueda tardar mientras más tarde mejor ¿por qué? pues porque mientras más tarde más tiempo se da para que efectivamente el tribunal de Luxemburgo después de que se tramite una cuestión prejudicial pueda paralizar esa ley que ese tribunal sí que tendría potestad para paralizarla y no se podría hacer nada hasta que no resolviera ahora si el tribunal de Luxemburgo al final dice que sí que tiene razón pues entonces no hay nada que hacer estamos perdidos esa es otra hombre yo creo yo creo que que va a haber también un revulsivo dentro de la propia Unión Europea y podemos ver como presidente del Consejo Europeo a Víctor Orbán en los próximos meses porque se va a dar una carambola muy curiosa ah cuenta porque eso es interesante lo veo complicado lo de Orbán bueno sí pero mira tú sabes sabemos que hay elecciones europeas en junio y Charles Michel se marcha se marcha porque se va a hacer pues ha dicho que va a ser Antonio Costa bueno ha dicho hasta que hasta toda la toda la parafernalia dentro de la Unión Europea aunque tú pongas Antonio Costa o deje de poner sabemos que lleva todo el tiempo del mundo y mucho más a quien le toca la presidencia de la Unión Europea a partir de junio es a Hungría y a Víctor Orbán con lo cual si Antonio Costa el día 31 de no perdón el día 30 de junio no está sustituyendo a Michel tienes a Víctor Orbán durante 6 o 7 meses presidente del Consejo Europeo con lo cual lo tienes 6 meses temporalmente temporalmente pero puede ser muy interesante porque Víctor Orbán va a cambiar muchísimas cosas en 6 meses a las cuales nos están metiendo nos las están metiendo con calzador y nos están obligando a vaya a saber don Fran si lo de Víctor Orbán se produce porque hay toda una operación si estoy de acuerdo con lo que va a decir don José Antonio estoy de acuerdo con lo que va a decir hay toda una operación contra contra Orbán para aniquilarle desde el punto de vista político dentro de la Unión Europea con lo cual le parece gravísimo este es un señor que podrás estar de acuerdo o no pero ha sacado cuatro mayorías absolutas ahora lo que pasa es que Orbán es un tío que verdaderamente sí es independiente y que dice lo que le parece sobre cualquier tema y no me parece que su catadura democrática entre comillas lo de catadura sea peor que la de Sánchez para nada probablemente es mucho mejor porque la de Sánchez esta que va ahí escondida pero que va emergiendo sin que te des cuenta es que lo de Sánchez no tiene nombre es una vergüenza que sabiendo la que le iba a caer en Davos se ponga un plumas de una marca española para que toda la prensa hoy esté hablando de ese plumas y no esté hablando del ridículo que hizo ayer de los aplausos que no fueron para Sánchez fueron para el presidente de Cepsa que hay que decirlo todo y se los arrogó él mismo y de la cara de funeral que tenían todo pero ahora nos vamos a ir a la crisis migratoria que hay aquí en la Comunidad de Madrid y quiero empezar con ese vídeo de la señora Ayuso que insiste que hay que denunciar por agresiones sexuales en Alcalá que están ocultando directamente el delegado de gobierno escúchenla por algo me he caracterizado en mis discursos desde el primero ha sido por repetir una y otra vez la integración el mestizaje la apertura los contrastes y yo soy un gobernante responsable yo lo que pido es que el gobierno de Pedro Sánchez no cubierta a Alcalá de Henares en un caos por una nula planificación una nula información y sí hay dos denuncias que se están investigando por parte de la policía y el juzgado y sí el delegado del gobierno mintió ayer si los agresores son vecinos de Alcalá si son de fuera se lo tiene que determinar un juez desde luego pero por los testimonios de las mujeres agredidas que parece que ahora no importan el sí hermana yo sí te creo aquí no consta hay que investigarlo sin más y es algo que no me corresponde a mí y desde luego lo que pretende el gobierno es que no se denuncie la situación inhumana en la que han dejado a esta gente y pretenden desde luego dar la vuelta a la verdad y construir un relato para descalificarme y yo desde luego insisto presido un gobierno abierto integrador solidario yo creo que como pocos en España y quiero recordar que además siempre lo digo aquí somos madrileños desde el primer día se venga desde donde se venga la casa de todos los acentos de hecho creo que pocas personas han hecho discursos como los míos en este sentido y ha promocionado con tanta convicción la inmigración creo que el gobierno es quien está tratando esto de manera inhumana e insensata pues amigos ¿qué está pasando en Alcalá? pues que directamente el miedo está invadiendo Alcalá de Henares la localidad madrileña que tras la oleada masiva de inmigrantes ilegales la gente dice directamente mi hija no puede salir sola por la calle vamos a ver el siguiente vídeo pues si no me dicen que no tienen el vídeo bueno vamos a escuchar a la ministra de Igualdad que le llama racista Ayuso por sus alertas sobre la inmigración ilegal escuchen pues nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo no se puede asimilar la inmigración con la violencia eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad estamos yo creo que en un momento histórico en el que tenemos que pasar página de racismos y de actitudes xenófobas que no ayudan a la convivencia esto siempre se solucionan con el racismo ellos provocan el problema ellos meten a los inmigrantes ilegales a barullo no toman ninguna medida para controlarlos empiezan las violaciones empiezan la delincuencia y la culpa es de quien lo denuncia que siempre es el racista no del inútil que lo provoca y encima está incentivando que se produzca todo lo que se está produciendo porque no dicen lo mismo que dicen de Ayuso por ejemplo de Pusdemont con quien están aliados porque por esta hora es instalado en un discurso absolutamente durísimo contra los inmigrantes pero por una razón fundamental si es que aquí no se trata de racismo ni de nada si no somos racistas nadie yo no soy racista a mí me parece muy bien pues que vengan los inmigrantes que tengan que venir pero oye todo esto tendrá que tener un poco de orden de estar regulado hay inmigrantes que entran ilegalmente y que si están ilegalmente en España no deben estar por tanto habría que repatriarlos esto primero en segundo lugar hay algunos que cometen delitos puede que la inmensa mayoría no lo sé porque yo no sé los datos supongamos que la inmensa mayoría son personas estupendas que vienen a trabajar muy bien pero los que sean violadores violentos delincuentes eso no puede estar aquí y lo que no vamos a hacer es encubrirlo si hay un inmigrante que es un violador lo mismo que si hay un español oiga pues usted tiene un camino que es el de los españoles que son violentos ahora lo que no vamos a hacer es que por el hecho de que sea inmigrante y si es violento ya vamos a decir que no que ningún inmigrante es violento oiga es que las cosas tendrán que ser como son además hay cuestiones que no se pueden ocultar el problema que hay ahora mismo que es lo que pasa en Cataluña que por eso están surgiendo esos partidos como Alianza Catalana que es un partido profundamente racista profundamente independentista profundamente racista y xenófobo porque además de estar contra los inmigrantes que vienen de Asia y de África están como los contra los inmigrantes que vienen de otras latitudes de España que esto se olvida es así ellos lo que no quieren es que vayan españoles de Murcia de Andalucía de Extremadura de no se cuantos tal pero bueno son profundamente xenófobos y es que hay un problema en España en Cataluña clarísimo si tú te vas a las zonas del Maresme o te vas al Ampurdán al Alto al Alto y al Bajo Ampurdán tú ves que hay una cantidad de población foránea de África y de Pakistaní y de otras latitudes que es exageradamente visible y claro esto genera un problema con la población porque aunque haya muchos que trabajan o la inmensa mayoría que es gente normal y que trabaja bien y con los que hay ningún problema pero hay otros muchos que sí que son problemáticos y lo que no vamos a hacer es ocultarlo y ese problema que se da en Cataluña se da hoy en día en otros muchos lugares de España y por supuesto se está dando en Madrid y se está dando por esta avalancha que viene de Canarias y que el señor Marlaska que no está haciendo bien su trabajo se dedica a esparcirlos de forma absolutamente aleatoria por toda España y curiosamente mete más inmigrantes subsaharianos en las poblaciones del PP que en aquellas que son controladas por el Partido Socialista esto también está comprobado y por tanto por ejemplo Alcalá de Henares como es del PP pues ahí venga a meter gente esto lo que se está pidiendo es un poco de transparencia cuáles son los criterios para la distribución de los inmigrantes están preparadas las poblaciones para acoger a los inmigrantes hay un problema en Barajas lo está dando la cadena SER en Barajas resulta que están hacinados y que se va a producir y esto el señor Puente que tanto está metiéndose todo el santo día con la presidenta de la Comunidad de Madrid que parece que no se dedica a otra cosa más que hablar mal de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que tenía que hacer es intervenir y ordenar lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas en donde hay un hacinamiento de inmigrantes porque están viniendo por todas partes entonces lo que hay es un mal gobierno de la inmigración y se está haciendo todo a tontas y a locas y al final efectivamente la gente pues no sé cuando está tranquilamente en su barrio y te han metido de golpe y borrazo pues no sé a 100, 200, 300 personas que no tienen nada que hacer que no tienen trabajo que todo esto inquieta a la gente y si además se producen delitos pues les inquieta más todo esto viene por culpa del buenismo estamos viendo cómo está evolucionando todo en Europa la propia heredera al trono en Dinamarca no puede salir del palacio y vive en Madrid y eso va a llegar pronto también aquí es verdad que no se puede equiparar inmigración a delincuencia pero los datos demuestran todo lo contrario es decir y sobre todo lo que decía antes José Antonio es decir cuando la inmigración está regulada cuando la inmigración el inmigrante viene con papeles viene a trabajar no se ocupa más que de su trabajo de sacar su día a día y tal pero cuando nos están entrando verdaderas oleadas como las que estamos asistiendo es que al final el tío que está en la calle tiene que comer y si no tiene nada que llevarse a la boca ni tiene trabajo pues roba roba y roba y roba y de esto no se dan cuenta mira estamos hablando del ejemplo de Alcalá de Henares pero por ejemplo en Mérida una población una ciudad con 60.000 habitantes el alcalde socialista se ha pedido aparte de los 400 que le cayeron se ha pedido 800 más se ha pedido 800 más y ha cogido y ha generado una partida extraordinaria para arreglar el albergue un albergue que llevaba sin arreglarse un montón de tiempo y lo arreglo para esto ¿qué hemos tenido en Mérida el otro día? una operación yihadista con un detenido 2 probablemente serán de esos que han venido no lo sé pero te da que pensar con lo cual ¿cómo no va a ligar la gente la violencia o la delincuencia a la inmigración? si los datos lo avalan por mucho que Pedro Sánchez por mucho que la ministra de los pendientes de pluma quieran venir a decirnos todo lo contrario pero si los primeros racistas son ellos los primeros racistas son ellos sus socios catalanes racistas a más no poder ellos estén en vez de lo mismo y bueno pues esto clama al cielo bueno esto es que además de lo que está pasando en España no es nada diferente a lo que está pasando en Europa en este momento es que en Alemania el señor Scholl que es socialdemócrata ya ha anunciado que van a hacer deportaciones masivas ¿por qué? pues porque hay un momento en que los países no están preparados para acoger de golpe y en esa avalancha tan tremenda pues a tantas personas que vienen de fuera ni está preparada Alemania y por eso está creciendo tanto el partido este Alianza por Alemania o Alianza para Alemania pero también está creciendo un partido de izquierdas parecido a este que tenemos aquí en España que es un partido de izquierdas pero que está también en contra de la inmigración ilegal que aquí se llama ¿cómo se llama? el Frente Obrero el Frente Obrero de Roberto Aqueiro que creo que ha venido a su programa en alguna ocasión estos que son de izquierdas son de izquierdas lo tienes en Francia por ejemplo lo tienes en Francia con la ley de inmigración que ha aprobado hace poco que ha provocado la dimisión de la primera ministra por ejemplo claro pero está pasando en Francia está pasando en Suecia está pasando en Dinamarca está pasando en Holanda en Holanda está pasando en toda Europa está pasando en Alemania en Italia no digamos nada que la victoria de Meloni en gran medida se produce por su discurso sobre el tema de la inmigración entonces no vamos a seguir tapándonos los ojos y lo que hay que hacer es un plan que no está haciendo la Unión Europea pues para evitar que la gente venga y el único plan de verdad que se puede hacer es desarrollar esos países para que esta gente se encuentre a gusto allí y no tenga que venir aquí y si no se hace eso ¿y qué haces por ejemplo con la cantidad de dinero que entre por ejemplo Francia, España y algunos países más de Centro Europa han metido en Marruecos y si tenemos a medio Marruecos en Europa pero si al final lo que pasa es que todo eso está mal canalizado porque el dinero se da a los gobernantes dictadores de turno que se quedan con toda la pasta se quedan con todo el dinero y al final no se hace lo que se tiene que hacer eso había que articularlo de otra manera porque yo te aseguro una cosa si el que es de Casa Blanca y vive estupendamente viene en Casa Blanca tiene trabajo y para atender a su familia es que no se viene porque allí habla en su idioma tiene su religión su familia su entorno cuando lo que hay es miseria pues se viene pues amigos vamos a cambiar de tema y nos vamos directamente a Davos y miren lo que le pasó a Sánchez dice Sánchez no interesó en Davos su discurso tuvo 4.000 visualizaciones frente a las más de un millón que lleva ya de mi ley amigos y también tenemos que hablar lo que no se vio en el cuarto de las escobas de Sánchez con los empresarios en Davos vamos a ver el vídeo amigos porque saben ustedes que en Moncloa decían que los empresarios habían aplaudido a Sánchez cuando lo que habían aplaudido era al presidente de César porque le habían dado un premio pero estos manipularon todo decían que los empresarios habían aplaudido a Sánchez vamos a verlo pues ahí lo tenemos amigos y además ayer Sánchez directamente Sánchez promete a los empresarios un paraíso si lo apoyan tras una perpétrica foto en Davos estas son las noticias amigos que más han salido Sánchez en 30 segundos llegó a decir hasta 8 mentiras y directamente pues fue una auténtica calamidad donde nadie nadie ya le respeta y ni a nadie le cree señor Vera directamente lo de Sánchez ayer en Davos pues fue casi un espectáculo dantesco bueno porque además es que tiene verdad esa vamos a decirlo con suavidad ese desparpajo que le caracteriza pues para decir lo contrario de lo que hace y entonces claro va con un discurso diciendo que en Europa lo que hay que hacer es que los grandes partidos se alíen entre ellos contra las formaciones extremistas dice oiga y por qué no empieza usted a hacerlo en España o alíese con el Partido Popular claro eso significaría que él dejaría de ser presidente y pasaría al presidente Feijó o hubo otro no sé tendrían que buscar y eso no entonces claro dice lo contrario de lo que hace y se queda tan tranquilo le da igual o sea le importa todo nada y luego con los empresarios pero usted hemos visto la cara de los empresarios ahí la cara de los empresarios es funeral la cara del presidente de Iberdrola el consejero delegado de Repsol la manada que hoy le ha metido la señora vicepresidenta tercera conocida como fanática Rivera al consejero delegado de Repsol a Josibion Imad ha sido brutal bestial le ha llamado de todo pero bueno esto que es usted como pretende además que luego no hagan los empresarios lo que es ferrovial que es un momento en que yo no continúo aquí en este país me están sableando me están cobrando impuestos por todas partes y pese a eso y que crean un montón de puestos de trabajo y que generan riqueza sin embargo todo lo que hacen los empresarios está mal hombre no puede ser así ahora ya no vamos a poder ganar dinero según bueno ellos sí 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 ellos sí pero si es la vicepresidenta segunda ya nada ya nada sí pero ahí tiene usted que la ministra o la ex vicepresidenta primera Calviño está así que se va a llevar 400.000 euros al año que no es tampoco una cantidad menor más los 13 millones de su padre más la colocación del hijo más la colocación del marido más la absor total y al final le ha salido beneficioso volver a España unos añitos pues amigos nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar de la actuación del juez que se reafirma atención y dice que el supremo debe investigar a Pusdemont por terrorismo también vamos a hablar de la alerta roja de Interpol que permitió detener al venezolano que atentó contra Vidal Cuadras y cómo no hablaremos de cómo el Papa Francisco amigos ha recibido a la Internacional Comunista en el Vaticano todo esto después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética